El viernes 12 de junio, en el marco del ciclo de talleres, teoría y práctica del trabajo social, la licenciada Nora Yulman disertó sobre el rol del trabajador social en las políticas públicas dirigidas a la niñez, adolescencia y juventud y en la construcción del nuevo paradigma en el sistema de promoción y protección de derechos. Yo acepté una invitación de la universidad para venir a dar un taller o una charla, fundamentalmente para charlar con los alumnos de este nuevo paradigma de la convención, que ya no es tan nuevo que tiene 25 años, pero cómo, digamos, se está trabajando y cuál es el rol que tienen los trabajadores sociales en esta nueva mirada hacia los niños y las niñas en nuestro país y recibir aportes de la gente que está en trabajo directo con los chicos y además nueva, que se está formando. Me parece que esto es un intercambio riquísimo que se nos va a dar a ambos, que uno pueda transmitir experiencia y recibir conocimiento. Este ciclo de charlas fue organizado por la carrera de trabajo social y forma parte de una serie de actividades que la UNAJ realiza para los estudiantes que inician su formación profesional. La universidad tiene para su primer año, para su ciclo básico, un montón de materias comunes en todas las demás carreras. Los trabajadores sociales intuimos que nuestro alumnado, que nuestro estudiantado participa de ese ciclo básico común, pero que lo notamos muy ansioso de ejercer su vocación. Entonces pensamos que una serie de encuentros les vendría muy bien para que vayan sintiendo ese olorcito a trabajo social que siempre están buscando y que los hace sentirse realizados.